¡Hola mis preciosos y mis preciosas! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal, hoy desde otro ángulo para así decirlo, en el día de hoy voy a estar llevando conmigo aquello que hago en un día de mi vida, tengo que seguir a contar algunas cosas aquí en el barrio y eso, pero se quiero que ustedes me acompañen, entonces sin tanta habladera mi amor, que comience el vídeo. El primero que me encuentro es al cobrador mi amor, de la corriente, entonces ahí tengo el recibo, apagarle, entonces nada, es lo que toca. Bueno y ahora aquí vamos a buscar el pan, que bueno, hay un poco de personas, ustedes saben que esto es de las colas, las normales, me parece. Ay Dios mío. Bueno y ya aquí saqué el pan, se los muestro cuando llegue a la casa, todo se los voy a mostrar cuando llegue a la casa. Ahora vamos a, miren por aquí es un puntito donde venden, bueno esto aquí es hoy azul, en la pescadería, un carrito donde venden churros, frituritas y eso, por allí el carrito desgranizado. Y seguimos, que voy a comprar la carne, porque la tengo encargada hace como cuatro días. Miren, en estos momentos cuando yo tengo que hacer esta fuerza, es cuando yo necesito sinceramente un hombre en mi vida. Ay Dios mío, vengo, en la cuadra y media que he caminado, he parado como 20 millones de veces porque, mi amor no puedo con esto. Uy Dios mío, como ves esa madre. Mira tu, 23, sí, 23 libras y media, casi 24. No puedo aguantar tanto. Oh my God. Bueno nada, entonces ahora voy a la casa a dejar la carne y a dejar el pan, para que el niño vaya a desayunar un 10. Y tengo que volver a bajar, porque tengo que comprar, quiero ir al mercado. Es decir, al agromercado, a ver qué es lo que hay. No, esa hueva casi no hace ruido. Entonces quiero ir al agromercado, a ver qué es lo que hay y después de ahí, quiero pasar también por el organopónico, a ver qué es lo que veo. Entonces nada, vamos a seguir, porque ustedes me van a acompañar en el día de hoy. Bueno mis preciosos, ya dejé la carne, dejé el pan y obviamente la de mis manos. Y ahora voy a ver qué encuentro, yo se los voy a llevar. Quiero ir al agromercado, quiero ir al organopónico, vamos a ver qué encontramos. Y es un sol hoy, que para que les cuente. Y entonces nada, los invito a que me sigan y vean mi día a día. Por supuesto, esto no lo hago todos los días, pero la mayor parte del tiempo sí, sí lo hago. Entonces nada, vamos allá. Miren mis preciosos, esto aquí es el organopónico del barrio Rion de Vivo. Y aquí venden hortalizas, vegetales, incluso algunas plantas como aloe y esa serie de cosas. Aquí creo que está cerrado. Compañero. 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 de lo que hay que es lo que me interesa locura yo siento que el cubano vive cayendo atrás a la comida y a las cosas de comer porque es que no hay nada que saben que les había dicho que iba bueno al agromercado a ver qué es lo que había pero no resulta que me llamó una compañera del trabajo y me acaba de decir que a mi trabajo acaba de llegar un camión con algunas cosas como con viandas con ají cachucha y solamente medio ají cachucha y voy para allá que me mato porque eso hace rato que no lo veo y no hace falta entonces ahora voy para allá porque es así una ayuda atrás atrás de la comida 24% que necesidad bueno mis preciosos aquí no me dejaron grabar ustedes saben pero bueno lo que pude comprar fue una pasta integral que es como usación completo y una base de lo que se guayaba verdaderamente lo que yo quería comprar era ají cachucha pero no alcance porque nada mataron una cajita igual ya cuando llegué era demasiado tarde oscuridad no es mi amor que se fue la corriente las cosas que pasan ahora tengo que volver a bajar por las escaleras para ir a las farmacias y a ver por fin si veo algo interesante en el aeromercado que se lo vengo mencionando yo creo desde el principio del vídeo nada ahora bajan nuestras mejores escaleras porque se fue la corriente mi amor no les puedo grabar esto porque no se ve como pueden ver absolutamente nada veas les cuento nada mira se fue la corriente ustedes vieron en el vídeo se fue la corriente se me quedó el teléfono sin batería no les pude grabar la parte de el agro mercado de todas formas fue por gusto porque cuando llegué estaba cerrado de tanta vuelta para aquí y vuelta para allá que no sé que no sé qué más cuánto al final conclusión no les pude grabar porque ya cuando llegué aquí al agro estaba cerrado y bueno nada después de las farmacias vine para aquí para la casa me tocó subir mis mejores escaleras porque ni modo no había electricidad y entonces por supuesto que si no la electricidad no funciona el ascensor ya no sé nada mi amor eso fue aquí estoy ahora esperando que venga el muchacho que es el encargado siempre de picarme la carne y esas cosas que es un vecino mío de acá para que me para que me pique la carne y eso y bueno y les voy a a mostrar las cositas que había comprado y ahora voy a hacer forma estos moños si me los voy a hacer forma y eso es así es lo mismo con lo mismo todos los días estoy loca ya porque abran todas las tiendas y todas las cosas ya para bueno y aquí como pueden ver ya está el vecino el encargado de picar la carne que al fin vino que lo que le voy a meter es candela porque vino tardísimo picándome la carne para guardarla en el refrigerador bueno mis preciosos y por aquí aparezco yo así con esta falla y toda despelucada porque a la hora de editar este videito me doy cuenta que se me olvidó grabarles tú sabes el final como para despedirme ustedes saben yo con mi cabeza con mis locuras y mis cosas y mis cosas y mis cosas pues nada después que el muchacho vino me picó toda la carne la guardé y literal entre la limpieza que está por ahí entre la limpieza por aquí y por allá conclusión se me olvidó hacerles esa toma y bueno nada aquí estoy para despedir el video si les gustó este vídeo y te no olvides regalarme una manita arriba y de compartirla en todas tus redes sociales recuerda que me estarías apoyando mucho pero mucho a que la familia que les cae mucho pero mucho más nos vemos en otro próximo vídeo